Dios le bendiga, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora que usted esté viendo este video. Es un gozo volver a hacer otro video en el canal Notas y Acordes con Estilo para Cristo. Quien le habla es el pastor Jesús Fajardo. Este momento tan esperado y tan complicado tener que reunir las condiciones para hacer el tutorial. Fíjense que todo ese poco de cosas que hay que colocar allí, aparte de que estoy trabajando con OBS, pero una de las cosas que yo quería y ya quiero ponerlo a calle de una vez, era que ustedes pudiesen ver la pantalla del teclado tal cual como está ahí. ¿Ves? Así. Las cámaras, a menos que sea una buena cámara, que haga todo eso y de verdad que no tengo a la mano esos recursos, para captar pantalla y todo, pero me ubiqué con el teléfono por acá, por un ladito, ahí donde me están viendo acá, en la parte de abajo del teclado, con una cámara web, y en el lado derecho, ahí donde están viendo, perdón, en el lado izquierdo de ustedes, en el lado derecho estoy yo, en el lado izquierdo, ven la pantalla del teclado. ¿Se entiende? Esa pantallita que está ahí, ¿cómo hice? Bueno, con una capturadora de video de esa bien económica, la conectamos al teclado y le sacamos directo de la pantalla para allá, para que tengan una mejor visión. El video de hoy se trata de aprender a hacer un ritmo. Yo quería hace mucho tiempo enseñar a algunas personas. Óiganme bien, yo casi no sé hacer repiques, porque siempre he trabajado, como si usted ve en mis primeros videos, la iglesia estilo para Cristo, ponía el timbalero y las congas y todo eso aparte, simplemente con algún tipo de variaciones. Pero los que no han hecho nunca un ritmo y están desesperados por hacer un ritmo, yo les voy a decir un poquito. Mi teclado tiene ciertos problemas, ¿verdad? Y no he podido comprar otro, porque es verdad que ya requiere ya, que cuando yo hago el ritmo, que lo paso, lo saco ya al tiempo real, el bajo suena de una manera, el piano de otra manera, porque ahí, vamos a ver si la pegamos hoy. Entonces, voy a acercar para acá, disculpen un momentico, voy a acercar para acá, acercarme para ver ahí la pantalla. Y para comenzar a hacer un ritmo, vea, nos vamos aquí a los presets del teclado, a los presets del teclado, y vamos a buscar entre los presets, ahí ese que dice bomba, ese, ese es un ritmo así, vean. Vean esto. Con ese ritmo vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos aquí a función. Esto es para los teclados 910, 950, 970, 710, 770, 775, todos esos que salieron, el 975 también, que se parezca bastante este menú que ustedes ven ahí, ese menú, ahí. A color o blanco y negro va a ser lo mismo. Entonces, nos vamos a función, digital, rec, menú, ahí le damos, y luego estilo, creador, o creator, ahí están, ahí están. Todo sonando. Sin tocar ninguna tecla, todavía, vamos con la percusión. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos en Delete, borramos, mientras que pisamos la tecla Delete, borramos acá, borramos acá, vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo, ahí, en el A. Fíjense que lo tengo, en la opción, A. Ahí, ahí en esa variación A. Ahí no hay nada, ¿ya? No quedó nada, sino, el metrónomo. A ese ritmo de 120, el tiempo, ¿verdad? Los bits por minuto, con pases por minuto, a 120, vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es un bombo. Entonces, nos ponemos de este ladito acá, y pisamos Rec, y al mismo tiempo, pisamos, ahí, esa tecla. Puede ser acá, puede ser acá, nos vamos a trabajar allí. Estamos entendiendo, ¿verdad? Voy a tratar de hablar calmadito, porque yo hablo rápido. Allí, yo voy a buscar ahora un bombo. Ahí está un bombo. listo. Listo. Vamos a, ponemos, ¿sabe que él tiene cuatro compases por minuto? Creo que vamos a ver, a ver qué tiempo da ahí. Y entonces ponemos el metrónomo. Fíjense aquí donde dice bar, cuántas vueltas da, cuántos loops. No está haciendo nada. ¿Por qué no está haciendo nada? Porque hay que pisar aquí, y después pisar aquí, en start. Ahí. Tiene que estar este botón en rojo, y tiene que estar aquí también. Vámonos ahora. Ok. Como son cuatro, vean, fíjense el numerito. Ahí está, en la esquinita, para allá, para la esquinita, para la esquinita. Aquí como la esquinita, como decir por acá. Arriba para la esquina. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a trabajar con eso. Ahí se ve que el bombo está descontrolado, no está cuantizado, mire. Tum. Tum. Ahí. ¿Cómo hacemos para cuantizarlo? Nos vamos aquí, en esta partecita de aquí, en este botón. Ahí van a buscar hasta que aparezca cuantice. Aquí vamos a cuantizar. Ahí ustedes pueden ver en esa pantallita arriba, en la parte de arriba, ahí dice cuantice. y acá están los parámetros. Por defecto, no necesita usted estar inventando que sea aquí, que sea allá. No, nada de eso. Y para que no quede tan robot, tan a la perfección, porque a veces queremos hacer las cosas tan perfectas, y lo humano como que se desaparece. Lo cuantizamos a un 90%, para que el bombo es como que lo tocó un humano, el humano se equivoca, y no que lo hizo una máquina, para que te suene muy real el ritmo. Entonces le damos ahí, ejecutar. Pisamos el botoncito, ahí ven la pantalla, se ejecutó. Luego pisamos reg nuevamente, probamos. Ahí está. Ahora, de este lado, de este lado, ahí tenemos un bombo de guía, de este lado, vamos a colocar en reg, y buscamos qué tipo de percusión. Ahí tenemos por latino. Hay que quitarle a esto, y se hace aquí. En máxima cónsola, estilo, ahí, estilo parte, buscamos efectos, y le quitamos todos los efectos, aquí ven, aquí. Todos los efectos se los quitamos, a la percusión, no queremos efectos de percusión, debajo de nada. Si usted quiere hacer un ritmo tropical, realmente quítale todos esos efectos, eso se le ponen en la grabación, después que usted grabe, y es que está grabando, ahí. Listo. Y le vamos a dar volumen, a cien, para que quede con volumen. Esas percusiones tienen que quedar con volumen, las vamos a poner en cien. Estamos hablando de, en la primera parte, en la variación A. Y tenemos ahí por latino. Tenemos conga. Vamos a rimar un poquito para acá, para que no moleste. Aquí tenemos, y tenemos. Ok. Lo hacemos así de esta manera. Salimos. Estamos en, aquí, en el ritmo dos, porque en el ritmo uno está el bombo. Entonces, ve cómo va a empezar. Lo hacemos así, de esta manera. Ponemos el bombo, el metrónomo, comenzamos así. Perdón. Ya va, ya va, ya va. Mira, cuando uno se equivoca, supongamos que nos equivocamos, hicimos esto. Ahí pisamos, rim clear, aquí, en este botoncito, rim clear, y pisamos al mismo tiempo, donde nos equivocamos esto. Le damos ahí, ¿verdad? Y ya, se borró. Entonces, nos vamos con la güira primero. Uno, dos, tres, cuatro. El cinco no debe sonar, porque si no, la echa perder. Cuantizamos esa charraga, lo vamos aquí, al cuantice, con solamente salir, porque ya lo tenemos, allá donde dice channel, dice cuantice, le damos ejecutar. rec, probamos. Ahí está. Ahora, nos vamos a ir con la conga. Con la conga. Podemos hacer un ensayito. Vamos a apagar esto. Para buscar una percusión aquí, percusión. No nos da. Para una percusión no da. Entonces, nos olvidamos esto. Volvemos ahí a recto. Lo ponemos a sonar. Nos faltó una. La mejor manera para que se le haga mucho más fácil es de esta manera. Voy a borrar esto. Aquí voy a borrar esto. Listo. Vamos a empezar con esto. Así. Ensaye primero. ¿Lo vieron? Lo voy a poner más lento. 100 km por hora. 100 B por minuto. Apenas hacemos. Vean cómo va a arrancar. Cha. Cha. Ta. 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 Lo ponemos a esperar. Ahí vamos. Está muy lento. Borramos. Borramos. pendientes de que que cuando llegue al 4, ya cuando venga al 5, ahí usted tiene que parar. Ahí está. Queremos arreglar eso, porque está todo escuadrado, necesita ser cuantizado. Salimos un poquito y tenemos ahí ya. Ahí porque si de repente usted está por otro lado, simplemente lo que tiene que darle de aquí, este cosito, la flechita y empieza a buscar hasta que llegue y diga channel. Y ahí dice cuantice. Y está en 90 y ya lo pusimos aquí. Aquí le damos 90 y le damos ejecutar. Ahora sonamos. El bombo tiene mucho volumen. Nos vamos aquí a máxima consola, le bajamos. Acuérdense que debe estar en estilo aquí. Máxima consola estilo, parte. Y le bajamos al bombo. Ahí está. De esa manera ya tenemos bombo y tenemos eso. Es para que vean lo difícil, lo que le gusta pedir ritmo, que le regalen ritmo. Tengo rato aquí y apenas voy con esto. Ok. Listo. Ese con ese ritmo. Entonces, ahora vamos a ir con o ese con un coquito. Porque es la estrofa. Vamos a grabar donde está el bombo para que no suene tan duro. Coquito. Bueno, vamos a meterlo aquí más bien. Vamos a meterlo aquí. Aquí, de este lado. Usted le puede dar duro como le puede dar suavecito. Para eso tiene el touch ahí pisado, el táctil. Si le da muy duro, va a sonar durísimo. Entonces empezamos así. ¿Dónde estamos? Aquí. Ponemos el metrónomo y ahí está esperando que sonemos. Vean allá. Quiere decir que cuando termine el 4 que vaya ya para el compás 5 que no existe si no es hasta 4 entrando a 1 cuando ya va a entrar a 1 ahí usted tiene que quitar el dedo. Lo vuelvo a repetir para que vea. Voy a borrar esto. ¿Dónde borro? Piso en Rhythm Clear estando allí justamente en ese canal que estamos grabando la variación A allí y piso ahí. Se eliminó. Entonces pongo aquí otra vez esperando pendiente que son 8 golpes tengo que dar. 1 2 3 4 5 6 7 No, perdón. Tengo 8 ni que 8 nada. Que no llegue a 1 más nada. Usted me entiende. 1 2 3 4 5 afuera. Ya, no lo vuelvas a dar. Mira. Perfecto, ¿verdad? Lo voy a borrar para que vea y me voy a equivocar por un poquito porque te veo. Lo borro. Lo voy a dar más en la cuenta. Vea muy bien allí donde dice bar porque para eso tienes ahí donde dice bar en esa esquinita. Ahí. Ahí vea la pantalla para eso se la puse ahí directo con una captura ahora de video. borramos borramos porque me estaba esperando. Ponemos aquí esto ahí ahí está esperando el golpe. Yo le voy a dar más de la cuenta para que usted vea. 1 2 3 4 5 Me pasé de más ¿Por qué suena duro? Porque le di otro golpe de más. Entonces borramos Rhythm clear borramos acá y volvemos otra vez. Paciencia que ese es el problema de ustedes que no tienen paciencia quieren un video rápido porque no tienen tiempo y quieren aprender. Así es que no se frega el lomo con mucha calma con mucha calma son 4 compases cuando yo suene uno ya usted sabe que cuando ven ese uno no lo va a sonar en el primer compás voy uno dos tres cuatro ya en el cuatro cuando vaya al cinco no le de porque ya está listo entonces cuantizamos aquí aquí cuantizar ejecute estamos listos probamos parejito como yo no quiero esa charrasquita como está sonando así quiero esta más bien esta y no esta la voy a quitar esta le doy clear aquí mire y vamos a trabajar con esta este ya para el cinco no le damos como dijimos uno dos tres el cinco es afuera y cuantizamos ejecutar ya usted sabe cómo es cuantizar le faltó una voy a borrar uno dos perdón perdón ni que fuera de aluminio yo también me equivoco uno dos tres cuatro ahí está cuantizamos escuchamos uno dos tres cuatro muy bien pero hay uno que quedó malo esta campana me está amargando la vida un momentico vamos a quitarle la campana los borramos lo que pasa es que yo estoy haciendo dos al mismo tiempo estos dos ve ve hágalo con este primero porque ese es para que quede más estéreo en este caso uno dos tres cuatro ahí este este lo voy a quitar este mira ve ve como suena me equivoco con este se metió otro que hago lo elimino este aquí ve mire ahora encima de ese meto este finitico y me va a ayudar muchísimo para que esa charraca suene bien uno dos tres cuatro el cinco nos lo damos cuantizamos ahí el cuantice la flechita yo lo busco pero como está en red solamente con darle exit ahí está porque ya lo ubicamos ¿verdad? entonces ejecutar escuchamos ahora para que está mire ahí está ahora yo quiero darle una realeza a eso chiquichá chiquichá para que este suene que lo ayude ahí ¿me entiende? para que suene bien original vamos a ver vamos a ver cómo suena probamos no me gusta así lo borramos aquí lo vamos a hacer lo doble chiqui 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 uno dos tres cuatro cuatro y le damos ejecutar vamos a ver cómo suena ahora Parejito, siempre hay que estar cuantizando Ahora la campanita Suavecito Esto, suavecito Uno Dos Tres Cuatro Cinco afuera Para que suene bien Cuantizamos Para cuantizar hay que salir aquí Como también puede ser si estamos en recta Para acá, eso ya es un claro Ejecutar Probamos ¿Por qué le doy suavecito a esto? Porque si le damos muy duro, entonces sobresale y tapa los instrumentos Tienes que saber ahí variar porque ese es un acompañamiento Eso no es que va a protagonizar la campana Ese es solamente la Solamente la, imagínese Ok, ahí estamos Ahora vamos a hacer el bajo Hay que trabajar lento en el ritmo Oyeron, en el ritmo hay que trabajar lento porque si trabajas muy rápido Te vas a enredar Ya después lo aceleras a la velocidad que tú quieres Vamos entonces a trabajar el bajo Nos vamos al bajo Y pisamos recta Y al mismo tiempo pisamos Ahí Ese track del bajo Que están viendo allí Que está temblando Vean cómo temblan Ese es el problema de ahí Que no hay una buena conexión Ok Ahí estamos Vamos a poner aquí un bajo Muy bueno Que yo les recomiendo Que se llama low bass Vean ahí está Low bass Ese tipo de teclado que nombré Los tiene Y lo probamos Ese es un bajo especial para huaracha Que estamos haciendo una huaracha No muy grueso Porque un bajo demasiado grueso que va Bueno Vamos a hacerlo aquí Entonces Vámonos Acuérdense que son cuatro compases Ya va Otra vez para que Este Este sí no se puede borrar como ritmo Esto hay que darle Delete Y mientras que está ahí Está esperando cuál es el que va a borrar Cuidado no te equivoques Borra el del bajo Y comienza de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Cuantizamos Ejecutar Cuantizamos el bajo Para cuantizar tiene que estar ahí El botón rojo en el bajo Ahí está Ahora el piano Lo hacemos acá Nos vamos acá Buscamos el piano Ahí está un piano Le damos volumen a ese piano Ok Tum 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 Chame Lo dejes allá con la boca Hay que agarrarle la hueta Hay que ser músico Tum 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 Gracias.